La puerta de bisagra La puerta de bisagra, o puerta nueva de la bisagra, es monumental, situada en las murallas de la ciudad española de Toledo. Es conocida con un nombre o título de nueva, debido a que existe otra puerta en las inmediaciones, de menor tamaño, llamada puerta antigua de bisagra, o también puerta de Alfonso VI. Su nombre musulmán era Bab al-Sahar. Fue construida por obreros mudéjares, que es un término que deriva del árabe, que significa domesticado, para designar a los musulmanes que permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos, durante el avance de los reinos cristianos en la reconquista, que se desarrolló a lo largo de la Edad Media en la península de Búrcala. La puerta de bisagra, fue reconstruida con diseño de Alonso de Covarrubias, durante los reinados de Carlos I y Felipe II, en el siglo XVI. Es uno de los monumentos más carácterísticos de Toledo, y que más impresiona al que llega por primera vez a la ciudad. Las obras debieron terminar hacia 1576, bajo la dirección de Nicolás Vergara Humo. Este espacio fue utilizado durante muchos años para controlar las entradas y salidas de personas y animales, para el cobro de impuestos, sobre las manufacturas, alimentos, ferias, o para actividades festivas, protocolarias e invitadas, al ser el principal acceso a la ciudad. Está formada por dos cuerpos independientes, con altos buros almenados, que nos unen, formando un patio entre ellos, donde se encuentra una estatua de cargos ímpares, o pino de España. El lado externo está formado por un arco de medio punto, con sillares almohadillados, sobre el que se encuentra un gran escudo de la ciudad imperial, con su inconfundible águila bicéfala, además de un frontón con una escultura de un ángel custode. Flanquean desde entrada dos grandes torreones circulares. El cuerpo que da la ciudad tiene otra puerta del arco de medio punto, flanqueada por dos torreones cuadrados, rematados por tejados pirámideales. En el patio que encierra la monumental puerta armazencista, que da salida a la ciudad, al territorio denominado la Sagra, y que hacía el camino a Madrid, encontramos una ornacina con la estatua del primer obispo de la ciudad, San Eugenio, y sobre esta una lápida con los versos del rey godo Bamba, que ordenó esculpir en las puertas de la ciudad. Por debajo, otra lápida en latín, en la que se afirma que fue Felipe II, el que mandó destruir las instituciones árabes, puestas en las puertas, restableciendo las instituciones godas dedicadas a los santos patrones. La estatua de Carlos I, bajo cuyo reinado se levantó esta puerta, preside el centro del patio. Hasta el año 1934, no se iniciaron las obras para abrir dos entradas laterales en la muralla, y evitar así el continuo tráfico por el paso rodado en la puerta en el siglo XVI. Cuenta la leyenda que un triste día la terrible peste quiso entrar en la ciudad, pero un ángel guardián situado en lo alto del acceso principal la detuvo con su espada. Tengo permiso de Dios para matar a siete, dijo la peste. El ángel le dijo, En aquella peste murieron siete mil toledanos. Cuando la peste abandonaba la ciudad de la misma puerta, el ángel le refloseó, Me dijiste que solo matarías a siete, y has matado a siete mil. A lo que la peste respondió, Yo solo mato a siete, a los otros. Los mató el miedo. La puerta vieja de la bisagra, o de Alfonso VI, se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, aunque pocos saben que estuvo a punto de desaparecer. La puerta vieja de la misma puerta, y se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, y se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, y se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, y se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, y se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, y se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, y se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, y se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, y se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, y se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, y se trata de uno de los monumentos más famosos de Torez, Gracias por ver el video.